Seguimos en desayunos informales y vamos a recibir a un querido colega. Sí, para nosotros, para los tres, es un placer recibir al fotógrafo Diego Batiste porque hemos compartido trabajo con él, los tres hemos sido compañeros de trabajo de él en el diario El Observador, en distintos medios, así que es una gran alegría recibirlo y contarles que Diego está llevando adelante un proyecto que busca contribuir a la educación ambiental, despertar el interés de la sociedad sobre las especies que habitan en nuestro país. Luis Autóctonos es el nombre de esta iniciativa que lleva adelante Diego Batiste que combina la fotografía con el video que está en su cuenta de Instagram pero que además dentro de dos meses se va a poder ver en la fotogalería del Parque de Rodó. Bienvenido, Diego, un gusto que estés con nosotros. Bueno, muchas gracias por recibirme, por la invitación. Qué lindo que estés acá. Contanos un poco sobre lo que estás haciendo, sobre Autóctonos y sobre, bueno, cuáles son tus proyectos ahora. Bien, bien, Autóctonos surge, yo me crié en Santa Lucía, soy de Santa Lucía, ciudad que está a la orilla del río, entonces siempre tuve un contacto estrecho con la naturaleza, desde los 11 años que practico canotaje, iba a acampar, al monte. Entonces Autóctonos surge de la conjunción de mi amor y respeto por la naturaleza con mi pasión que es la fotografía. La fauna, nuestra fauna autóctona es muy rica y diversa, pero a su vez también es muy poco conocida y valorada. Yo lo que digo es que si hacemos la prueba de preguntarle a un niño que nos mencione tres animales favoritos, lo más probable es que diga león, elefante, oso panda, sería inusual que mencione al tamanduá, a la mulita, al margay. Entonces el proyecto está dirigido a los niños, es el foco principal, que nada, la idea es generar, que ya lo estoy haciendo, un banco de imágenes, fotografías y video, y con eso hacer un libro que va a ser tipo guía, orientado a escolares y una página web. Y como vos decías, la muestra de fotografía, tengo el apoyo del Centro de Fotografía del CDF de Montevideo, y va a ser en abril, así que en abril estén atentos, en la fotogalería del Parque Rodolfo. Contanos además, vos tenés una cuenta de Instagram en la que publicás todo tu trabajo. Sí, autóctonos.uy es la cuenta de Instagram, que nada, ahí pueden ver el material que ya se va generando. Divino. Nada, son fotos y videos de nuestras especies autóctonas, y también a veces está bueno mencionar alguna exótica que hay para que conozcamos y sepamos diferenciar entre unas y otras. ¿Hace cuánto arrancaste con este proyecto? Con este proyecto ya hace unos dos años por ahí que empecé a trabajar. Yo hice en paralelo cuando trabajaba en El Observador, hice un fotorreportaje con los pescadores de Cabo Polonio, luego lo terminé, hice una muestra, y empecé como a sentir la necesidad de conectarme nuevamente con la naturaleza. Y nada, ahí agarré la cámara, iba a lugares, al Parque Rodó, al Parque Rivera, te pregunté en algún momento algún lugar ahí, algún lago ahí más por la zona cerca de Canelones. Sí. Y nada, ahí me empecé a enganchar con la fotografía de fauna, nada, a buscar esos momentos de encontrar algún pajarito, algún animalito y fotografiarlo, y nada, ahí me empecé a enganchar y empecé a buscar información, y también me di cuenta que es poca la información a veces que hay de las especies que tenemos, que conviven con nosotros. Entonces, ahí empecé como a armar el proyecto y a darle forma. Y me imagino que esto también te debe exigir salir a recorrer el país, y eso trae emparejado pensar en fuentes de financiamiento para sostener a nivel económico el proyecto. ¿Cómo es eso? Sí, sí, actualmente todo lo que he hecho, lo que he generado, lo he hecho por mi cuenta, con fondos propios, y sí, el trabajo de campo es muy importante para este proyecto, porque, nada, hay que salir a buscar a los animales. Quedándome en casa no van a venir a golpearme la puerta y a pedir que les saquen una foto, hay que ir a buscarlos y encontrarlos y fotografiarlos. Entonces, me empecé también a contactar con gente, con colegas, con Marcelo Casacuberta, que fue como un referente para mí también en esto de fotografía de fauna. Y nada, a buscar lugares, fui con él, fuimos a las sierras de Arrocha, con él a sacar fotos, pero por lo general me muevo solo, o la fotografía de fauna, o tenés que estar con alguien que esté en la misma sintonía o haciendo lo mismo, porque no, no se puede ir en una excursión a buscar bichitos, porque, digo, mucha gente como que los asusta, es mejor estar solo. Y así es que he agarrado y he ido, conocido lugares, también tengo el apoyo del Ministerio de Ambiente, que he ido a fotografiar zonas que pertenecen al SNAP, al Sistema Nacional de Eras Protegidas, otros que no, que son gestionados por privados, y también del Ministerio de Educación y Cultura. Y si cualquier particular está interesado en este proyecto y quiere colaborar con fondos, ¿se tiene que contactar contigo? ¿A través de qué medio, te parece? Sí, eso nada, a través de Instagram, ahí me pueden encontrar. Y la idea, ya he contactado, también estoy trabajando hace tiempo con la consultora Trigo Limpio, con Ana y Andrea, que nada, ellas me ayudaron a armar el proyecto. Nos presentamos a un fondo de incentivo cultural, quedamos seleccionados, eso sirvió como herramienta para contactar a empresas, pero nada, todavía, empresas e instituciones, pero todavía no he concretado nada concreto, hay una redundancia de apoyo de ese estilo. ¿Cuál es el animal que más te costó fotografiar y que más orgullo tenés de haberlo logrado? Tengo varios, me gustan mucho los pequeños felinos, y nada, tengo una foto de un margay, que nada, fue por el norte del país, prefiero tampoco no dar la ubicación exacta con ciertas especies de mamíferos, no trato de no dar la ubicación exacta también. Para protegerlos de alguna manera. Sí, para protegerlos, porque el proyecto es de divulgación científica, es de conservación, entonces, digo, nunca se sabe quién puede estar mirando o qué intenciones tiene, entonces prefiero a algunos animales no dar la ubicación. También tuve la suerte de encontrar un tamanduá, que es el osormiguero nuestro, y muchas de las fotos que hay subidas, algunas todavía no están publicadas y van a estar en la muestra, que va a ser en la fotogalería del Parque Rodó. La foto de la galería del Parque Rodó va a tener gran parte de las fotos todavía no han sido publicadas. También está la foto del gato Montés cruzando un río. Muy interesante foto. Sí, ese es el primer registro para Uruguay de este comportamiento. Ya se sabía de ese comportamiento, en la región ya había registros de fotos y videos de gatos, porque se dice que los gatos le temen al agua y no se meten, pero no están así, obviamente. Y este es el primer registro para Uruguay de ese comportamiento. Como esos actores que hacen un papel en una serie o en una película y nunca pueden librarse de ese papel, Diego Batiste como fotógrafo de prensa sacó una de las fotos más famosas de la política uruguaya, que queremos mostrar un segundo para que la gente asocie al trabajo de prensa de Diego Batiste. Fue el autor de esta foto que marcó un momento político súper cantente luego del remate de Pluna y el señor de la derecha en esa comida. Y el fotos no. La clásica fotos no. Foto no. Bueno, está la foto de la nieta de Vázquez también, el día del sepelio, que también fue importante. ¿Cuántos años de fotógrafo de prensa? 11, casi 11 años. 11 años de trabajo. Que también aprendí mucho. Fotoperiodismo. Sí, aprendí mucho, conocí a mucha gente. Digo, fue una experiencia muy buena. Ahora como que tengo el foco en otra cosa y me volqué. También muy interesante y con gran calidad también. Sí, que seguramente pensando en los niños va a ayudar a un montón de chiquilines a conocer mucho más de la fauna local. Así que está buenísimo. Diego, te agradecemos pila que hayas venido. Bueno. Y todos recuerden, quienes quieran contactarse contigo, autóctonos.uy. Allí lo encuentran y pueden, bueno. Termina el programa y va a ser lo primero que haga. Yo también. Claro. Les agradezco a ustedes por la invitación y están buenos estos espacios para que se muestren proyectos de este tipo y se den a conocer. Así que muchas gracias por la invitación. A vos. A vos. Antes de irnos tengo un consejo. Como todos los miércoles les recuerdo, frutas.